Ahí está Y arriba los borrachos como los amantes musicales, primo ¿Cuánto me muera? ¿Cómo te agradecería? Que posearas en mi tumba Las botellas de mezcla Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro, pésate y me pongo a platicar Al reto siento que me abrazas y me aprietas Pues si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque de vos hoy no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto que no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro, pésate y me pongo a platicar Al reto siento que me abrazas y me aprietas Pues si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque de vos hoy no estás De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Muchas gracias, muchas gracias Hasta la próxima Amante Musical Se despide de todos ustedes Que se les estén pasando bonito Que no se vayan porque todavía aguanta Mucho, mucho más de música en vivo Gracias, cojones Gracias, aplausos para Amantes Musical